Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es otra de las emisiones de Canal Puebla que tenemos para ustedes. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a presentar los 5 juguetes que, bueno, ya tienen bastante tiempo, te van a hacer sentir a lo mejor un poco viejo si es que los recuerdas, pero que están más caros que ningún otro. Y es que en primer lugar está el Game Boy. ¿Se acuerdan del Game Boy? Bueno, pues el primero, el primeritito que salió, está evaluado en 840 dólares. Así es que si ustedes tiraron estos juguetes a la calle, bueno, a la basura o a donde sea, están perdidos porque ahorita están evaluados en dólares. Bueno, el segundo juguete que les voy a presentar son estas muñequitas que si no las recuerdan seguramente se van a acordar. Son las Polly Pocket, esas muñequitas chiquitas que tenían sus casitas así miniatura y que todo era super miniatura y que nada más se les doblaban las piernas. Bueno, pues estas muñecas están evaluadas en 230 dólares. Bueno, el tercer juguete es para todos los niños que fueron en algún momento muy felices con este castillo de Fisher Price y está evaluado en 290 dólares. ¿Qué tal? El cuarto que les voy a presentar son las muñecas famosas que no tenían cabello o que tenían muy poco cabello con unas cabezotas enormes. Bueno, son las famosas cabas Fash. Así es, están evaluadas en 1250 dólares las primerititas que salieron. Y bueno, para cerrar con broches de oro, todos estos recuerdos de juguetes que en algún momento estuvimos presentes, los que ya estamos un poco más viejitos. Bueno, pues, ¿se acuerdan de esos Power Rangers que eran transformables? Les picabas un botón y se hacían así, o sea, como que se escondía la cabeza del muñeco en el, ¿cómo se llama? En el torso, en el pecho y salía la cara del Power Ranger. Bueno, si no los recuerdan, ahorita les vamos a pasar la imagen. Y estos están evaluados en 1200 dólares. Es el Mighty Morphin Power Rangers. Teenage defenders of Earth. El Power Rangers are driven by the power of the ancient dinosaurs. Lately, ecospecies have become a real safety hazard. There's only hope. The Power Rangers. Oh, yeah? No one can stop us. Just let them try. Okay. Mighty Morphin Power Rangers, too hot to handle. It's Megazord. When evil space aliens threaten Earth, the Mighty Morphin Power Rangers, in their Dinozords, morph to become the Megazord. The Megazord is part of the Mighty Morphin Power Rangers' ultimate battle system. Hey, I thought you were driving. Me, I thought you were. Mighty Morphin Power Rangers, too hot to handle. Even Megazord isn't powerful enough. The Mighty Morphin Power Rangers summon Dragonzord and Titanus, the motorized carrier zord. They morphed with Megazord to form the ultimate battle machine, Ultrazord. Hey, who's watching where we're going? Huh? Not me, I'm not. Uh-oh. Mighty Morphin Power Rangers, too hot to handle. Así es que, bueno, si alguna vez ustedes tiraron estos muñecos a la basura, ya seguro se están arrepintiendo. Yo soy Emma Chávez, les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Siganme en mi cuenta de Twitter, Emma con doble M, CH3. Un beso.